Hoy es día 16 de enero, nos encontramos en Carchunas y vamos a ver varias fincas de vórtices. Acompáñame. Nos encontramos en la finca de vórtices del Luis Maldonado. Vórtices es una variedad que su principal característica es que presenta la mejor resistencia ante Nueva Delhi que hay en el mercado. Y aparte, mucha producción, buena calidad de frutos. En esta finca trasplantada del 28 de septiembre llevamos ya 9,5 kilos por metro cuadrado. Ahora nos encontramos en la finca de Miguel Acosta Victoria y esta plantación puesta del 5 de octubre lleva 10,8 kilos por metro cuadrado. Por último, hemos visitado la finca de Rogelio Rodríguez Castro. Esta se trasplantó el día 5 de octubre y hasta ahora lleva 9 kilos por metro cuadrado. Como podéis comprobar, manteniendo la calidad, manteniendo una sanidad de planta, buena capacidad de rebrote. Como podéis comprobar, Vórtice es una variedad rústica que aguanta bien y se comporta bien en distintas zonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!